Quedan un dúo y uno solo O pueden ser tres solos Que mal Fox ¿Cuál pinto? Ah no, Neotécnica te gusta de su estilo No, del estilo de la Neotécnica Cuidado, cuidado, míralo, míralo ¡Upo! ¡Sí! ¡150! ¡150! La... la acción entre ti no está tocada No, que se va a curar ahora Ah, que brincao Se está curando Le puedes disparar a eso Y que se le rompa el escudo Me disparan por aquí Me disparan por aquí ¡Sí! Ya está Muy amenazado Vigila los datos ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde? Se están curando ¡Ve! ¡Oh! Buenas, buenas, chaval Sí, ganaron Vale, pues ahora A mí si me... Si me hice una... Volvemos a la tienda